Piernas perfectas y sin celulitis en 30 días con este reto 100% efectivo y desde casa. Antes que nada, estos ejercicios podemos realizarlos tanto con mancuernas como con botellas con agua o con arena. El peso y el tamaño de la mancuerna o de la botella va a depender de la fuerza de cada uno y de qué tanto rinden cada ejercicio. Uno, sentadillas. Tanto la mancuerna como la botella vamos a acercar a nuestro cuerpo. Los codos también, piernas ligeramente más abiertas del ancho de los hombros, puntas ligeramente hacia afuera, cogemos aire. Cogemos aire al bajar y expulsamos el aire al subir. Importante, vamos a bajar hasta donde cada quien pueda. Si puedes bajar hasta aquí no hay problema, si puedes bajar hasta aquí perfecto. Pero lo ideal sería que bajes hasta que tus glúteos queden a la altura de tus rodillas. Perfecto. Eso es, vamos a realizar aquí 4 series de 15 a 20 repeticiones. Quédate por cierto para la explicación del final que es súper, súper importante. Dos, sentadillas sumo. De igual forma, con una botella o con mancuernas. No pasa nada. Importante, piernas más abiertas, mucho más abiertas el ancho de los hombros como puedes ver. Las puntas de los pies también más abiertas. Y otro aspecto importante y es que nuestras rodillas van a ir en la misma trayectoria de la punta de nuestros pies. Es decir, no se van a ir hacia adentro, sino van a seguir la misma línea. Cogemos aire al bajar y expulsamos al subir. La cabeza va alineada con nuestra espalda, como puedes darte cuenta. No estoy bajando aquí, sino aquí. Eso es, perfecto. Cogemos aire al bajar y expulsamos al subir. 3 series de 15 a 20 repeticiones. Dos, zancadas. Estas podemos realizarlas con o sin peso. Vamos a realizar 4 series de 20 a 30 pasos en total. Es importante aquí que cada vez que des un paso, la punta de tus pies y tus rodillas vaya todo justo apuntando hacia el frente. Es decir, que tus rodillas no se vayan ni hacia adentro ni hacia afuera. También, al momento de bajar, vamos a quedar con la espalda recta y como puedes darte cuenta, tu muslo paralelo al piso. En la rodilla opuesta, más o menos a unos 3 a 4 dedos del piso. 4, sentadillas open close. Es decir, piernas ligeramente más abiertas del ancho de los hombros y piernas al mismo ancho de mis hombros alternados. Voy a realizar un total de 4 series de 20 repeticiones. Cojo aire al bajar y expulso al subir. Perfecto. De igual forma, es importantísimo mantener la espalda y la cabeza correctamente alineadas. La espalda, por supuesto, recta. Y por último, un empuje de cadera. Esto podemos realizarlo con o sin peso. Vamos a realizar 4 series de 15 a 20 repeticiones. Importante, vamos a aguantar 1 a 2 segundos arriba y bajamos controlado. Apenas sintamos el contacto con el piso, volvemos a subir. Cogemos aire al bajar y expulsamos al subir. Para este reto son importantes dos cosas. Lo primero y es la frecuencia. Vamos a entrenar 2 a 3 veces por semana, dejando como mínimo 1 a 2 días de descanso entre sesión y sesión. Y en lo segundo, y es que es sumamente importante que sesión tras sesión intentes aumentar ya sea el número de repeticiones o el peso que estás utilizando para cada ejercicio. Para que así tu progreso sea lo más óptimo posible. Coméntame tu nombre y qué día estás iniciando para enviarte saludos en el próximo video. Eso fue Cruces Fitness, muchísimas gracias por verme y hasta la próxima mis Warriors.